en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, Parque Logístico para la Actividad Industrial y Comercial, ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques, como todos los jueves, acá en Ecomedios AM 1220. Vamos a traerles buenas noticias de parques industriales y todo su ecosistema. Bueno, algunas tal vez no sean buenas, pero en general para las malas nos dejamos a Martín, que le agradecemos siempre el pase que hacemos en el programa anterior. Y bueno, hoy tenemos mucha información. Vamos a hablar de mini parques, vamos a hablar de qué pasa con el real estate, en fin, pero lo importante es que hoy estoy acompañada por Alejandro Winokur, nuestro experto columnista en real estate. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Lía, muy bien. Muy bien. Contento de estar nuevamente acá. Bueno, yo también. Contame, hoy vamos a hablar de informe del real estate, de qué está pasando con los parques y qué más. Y todo lo que pasó este último, este primer trimestre del año. Importante. A ver, vamos a ver los valores. Y también hoy está aquí con nosotros Leonardo Wagner, nuestro experto en parques industriales. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Es un día complicado, corrimos mucho, pero estamos acá. Estamos, estamos acá. Y vamos a hablar de algo que es inédito, que tiene que ver con... Se vienen los mini parques. Bueno, vamos a charlar sobre qué son los mini parques y nos vas a contar todo. Bueno, aprovecho para saludar al Parque Industrial de Bahía Blanca, al Parque Industrial de Chivilcoy y el de Olavarría, que han celebrado su 50 aniversario. Fueron fundados en el mismo decreto, al mismo momento. Así que están celebrando. Por otro lado, recordarles del evento Conectando Vaca Muerta, el 25 de abril en Neuquén, en Río Neuquén. Allí vamos a estar. Y bueno, voy a estar personalmente con Lucas Alvaneci, coordinando toda la parte de networking, conectando vacamuerta.com.ar, pueden buscar más información. Y ya nos metemos en los breves de parques de la Argentina. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes, Lía y amigos de Conexión Parques. Arrancamos con estas breves de Parques Industriales de la República Argentina. Comenzamos el recorrido por Santa Rosa, Mendoza, porque el departamento de esa ciudad se prepara para un importante avance con la presentación de las obras del Parque Industrial en el este de la provincia. Esta iniciativa se llevará a cabo con el objetivo de fomentar el desarrollo y la creación de empleo. En el encuentro se espera la presencia de autoridades locales, así como empresarios de toda la provincia interesados en conocer más sobre esta nueva iniciativa de desarrollo. Nos vamos a Posadas, Misiones. El Parque Industrial de Posadas se transforma en usina de ideas y proyectos innovadores. Con 21 empresas radicadas, las instalaciones funcionan para el refuerzo del eje más significativo para el desarrollo económico local, que son las pymes. Cuenta con proyectos de tecnología, conocimiento y producción energética. En la actualidad, más de 10 firmas esperan ingresar al complejo. El municipio de Quilmes informa que este martes el Consejo Deliberante Local aprobó el régimen urbanístico especial para pequeños y medianos parques industriales en el distrito, por lo que la comuna lanzó el programa de fomento Más Industria Quilmeña, una decisión inteligente, con el cual se van a establecer beneficios y exenciones sobre tasas y derechos municipales destinados a estos espacios de industria, sus unidades funcionales y actividades de la economía del conocimiento que se radiquen en el ámbito territorial de la ciudad. Nos vamos a Carlos Paz, provincia de Córdoba. El martes tuvo lugar el acto de apertura de ofertas en el marco de la licitación pública 02-2023 para la construcción de un edificio que albergará una nueva oferta educativa secundaria con formación profesional en el Parque Industrial San Francisco, con la finalidad de brindar educación basada en la necesidad de las industrias radicadas en el prego. Esta iniciativa es parte de una política pública que llevan adelante los ministerios de Educación y de Industria, Comercio y Minería, y que plantea como meta la creación de cinco escuelas de este tipo en parques industriales de toda la provincia. Hasta aquí llegamos con las breves de parques de la República Argentina. En minutos comenzamos con los breves de parques, pero recorriendo el mundo. Y así es, gracias Matías Hurtag, recorrimos Mendoza, Misiones, Quilmes, Córdoba, y hay muchas más noticias, así que las voy a ir contando. Por ejemplo, el CIP de La Plata ya ingresó en el REMP, así que La Plata tiene su segundo parque industrial. industrial. Bueno, 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 nos metemos en el real estate. Tenemos un informe. Contanos, Ale, todo tuyo el micrófono. Como siempre, tenemos el informe del primer trimestre del año con los valores, las variaciones y todo lo que pasó en estos primeros tres meses. Como datos así, como datos más importantes, continuamos con mucha demanda de espacios y poca oferta de espacios. Cuando digo de espacios me refiero siempre a gente, industrias, empresas que estén buscando metros cuadrados para erradicarse, para mudarse, para operar. Eso hace, como siempre, que la poca oferta empuja o ayude un poquito a levantar algún precio, pero me preocupa más, o vayamos más, si querés, a analizar el porqué de tan pocos metros. Es eso, tanta demanda y no oferta. Porque, ¿cuál es el indicador? ¿Cuánto hay disponible hoy si alguien quiere ir alquilar? Hoy tenemos un 3% de disponibilidad respecto de todo el stock. Y ese 3% lo tenemos incluso empujados por 15.000 metros que se incorporaron en estos meses en la zona sur, lo que sería en el partido de Esteban Echeverría. El resto de los metros disponibles son 2.000, 3.000 y pequeñas superficies que fueron quedando a lo largo del país. Y decías, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Porque, a ver, la primera explicación tiene que ver con que venimos de pandemia, contexto general, industrias golpeadas y queriendo salir y demás cuestiones, eso hizo que desarrollistas, constructores, inversores levantaran el pie a esperar a ver qué pasa. Ya no se construye como se hacía en otras épocas en términos especulativos, nadie sale a construir y a esperar a ver qué pasa, a ver cuándo los alquilo. Hoy los desarrollistas esperan, o mejor dicho, tienen e intentan tener algún cliente a un potencial inquilino, a un potencial usuario, y a partir de ahí eso utilizan como apalancamiento, como bandera para arrancar con el desarrollo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo demora eso? ¿Por qué? O la construcción o la disposición de ese cliente, ¿no? O vos firmás un contrato, una empresa, una logística que necesita tener su depósito, lo empieza a construir, pero ¿en cuánto tiempo es el mínimo que se lo pueden hacer? Mirá, antes de responderte eso, hoy hay aproximadamente 250.000 metros en construcción, ¿ok? En distintas etapas. De esos 250.000 metros, estimamos que la mitad van a estar incorporándose a lo largo del 2023, más cerca de la segunda mitad de fin de año. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a diciembre, en distintas etapas, de a 20.000 metros, de a 15.000 metros, de a 30.000 metros, se van a estar ocupando unos 100, 120.000 metros totales. Los 120.000 metros restantes, para completar a los 250.000 que dije que están en obra, se van a estar incorporando a lo largo del año próximo. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con que, a ver, si hoy decidís juntarte con un desarrollista, con un constructor, y desde hoy arrancás, tenés que estimar que entre 6, en el mejor de las opciones, a 10, 12 meses, vas a tener tu depósito, tu nave, triple A, armada, construida y para empezar a operar. Ale, ¿cómo estás viendo vos la dispersión de estas construcciones? ¿Dónde las tenés localizadas? ¿En qué lugares las estás viendo? Mirá, como siempre, como siempre, o como a lo largo de los últimos años, el corredor norte, todo lo que tiene que ver lindero a autopista, ruta 8, ruta 9, y no importa, lo que en algún momento uno ponía todo el foco en Triángulo San Eduardo, la zona más cercana a la ciudad, ya está, no hay tierras disponibles, hay poquísimas, con lo cual, ese corredor se extendió y hoy ya estamos hablando de, te diría, Escobar, Campana, Zárate, Pilar, Fátima y vamos corriéndonos. Entonces, en su gran mayoría continúa por ese corredor. Hay algunas construcciones, hay algunos desarrollos que te están llevando adelante en zona sur, zona de Echeverría, Canning, Berazategui, Bursaco y aquellos lados, y en menor escala el corredor oeste. ¿Y esto tiene que ver con parques industriales? Es decir, ¿son desarrollos de parques industriales o es tierra industrial no organizada bajo el formato de un parque o un centro logístico? No, ambas cosas, ambas cosas. Te diría que hay una búsqueda y un crecimiento muy importante estos últimos años del desarrollo de parques industriales, no sé si hace falta nombrarlos, pero nada, plaza industrial, como bien lo nombramos antes, algún otro camino hacia Campana, algún otro, zona sur, cercanos a Canning, cercanos a la autopista 6 a Cañuelas, empezaron a desarrollarse y están creciendo muchísimo. Lo que pasa es que esos desarrollos hoy están en plena dinámica, pero esos desarrollos son producto de que alguien apostó y compró tierras 3, 5 o 10 años atrás. O 10 años atrás, eso te iba a decir. Y es lo que pasa y cómo se mueve el mercado. Lo que se llama hacer land banking, compran tierra a valores muy bajos, esperando que dentro de algunos años, esto que estamos hablando, estos corredores sigan creciendo, se sigan extendiendo, para que dentro de unos años, ok, ahora mi tierra se valoriza de otra manera. De acuerdo a los diálogos que tenemos acá en Conexión Parques, en la provincia de Buenos Aires hay 90 parques que tienen su decreto y 90 que todavía no lo tienen, o sea, considerados como desarrollo, tal vez tienen ya su factibilidad, etcétera, ¿no? Pero, digamos, entre una cosa y otra son 180 parques, 40, 45% de todo el país. Y de esos parques, el 50% está en AMBA, que es lo que estamos conversando, pero el otro 50% está en el interior de la provincia. Exacto. Hoy vamos a tener la palabra de un caso del interior de la provincia también acá en Conexión Parques, pero eso es importante destacar también. Pero bueno, el 50% está en estos municipios, por eso se hace tanto hincapié en estos informes. Como bien decís, en muchas oportunidades hemos hablado, hemos entrevistado acá a representantes de parques, de Areco, del interior, de muchísimos lugares. Hablamos con la intendenta de Allena hace poquito. De provincia de Buenos Aires, Chivilco y de todo el país. Y podemos empezar a nombrar a todos, pero digo, referido puntualmente a la provincia de Buenos Aires, y donde están muy unidos y muy ligados a la industria de la región, a la industria del sector, donde tenemos campos, parques, muy ligados a la industria del agro en general, otros más relacionados a la metalmecánica, otros relacionados a distintas industrias. Última pregunta, porque hay un montón de información y no quiero dejar de hacer esta pregunta que tiene que ver con el panorama de América Latina. ¿Cómo estamos frente a eso? Y ya con esto cerramos el tema. Atrasados, como siempre. Bueno, título. Sí, pero digo, para ponerle así, no, para ser gráfico, más que nada. Sí, a ver, si vamos a índices respecto de cantidad de habitantes, cantidad de superficie y superficie disponible, inventario directamente, stock de metros, estamos lejísimos, muy por debajo del promedio de la región. Muy por debajo del promedio. No importa, más allá de dar números, estamos muy por debajo, con lo cual algo está fallando o nos está faltando muchísima más industria y capacidad que genere mayor demanda y mayor construcción de espacios industriales o nos está sobrando tierra o nos está sobrando espacio. Tiene que ver con eso. Muy bien. Así cerramos, digamos, el bloque Real Estate. Nos vamos a Parques en el Mundo, a Parques en el Mundo, y ya estamos con nuestro primer invitado que lo vamos a anunciar luego de Matías Hurtag. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y como lo anticipamos, ya estamos listos para recorrer el mundo a través de estas breves de parques industriales. Nos vamos a México porque el presidente Andrés López Obrador señaló que se está planeando la construcción de al menos 10 parques industriales que detonen el número de empleos en la región de Veracruz y Oaxaca. Afirmó que serían en promedio 300 hectáreas, ya se adquirieron, son propiedad de la nación y se van a licitar para que se manejen como parques industriales y van, en efecto, a ayudar mucho a la región para la generación de empleos porque todos los parques están a la orilla del ferrocarril, dijo al respecto. La Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, en Guadalajara, México, está trabajando en alianza con la iniciativa privada para desarrollar en conjunto un millón de metros cuadrados de naves industriales en el menor tiempo posible. Este proyecto, que se estima tener terminado para finales de 2023, es debido a la poca disponibilidad de parques industriales con el objetivo de hacer frente a la creciente demanda de parte de las compañías que buscan relocalizarse en México. El Estado mexicano Puebla necesita al menos cinco parques industriales más para competir con estados del Bajío, como San Luis Potosí y Aguas Calientes, que suman más de 140. Así lo afirmó en una conferencia de prensa este lunes, Luis Espinosa Rueda, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación, quien agregó que el crecimiento que se ha producido en este sector los últimos años no ha sido el adecuado, por lo que es necesario detonar las áreas donde se puedan instalar los parques y fortalecer el Estado en este sector por la conectividad que tiene en el centro del país. Y así llegamos al final de estas breves de parques industriales recorriendo el mundo. Nos reencontramos el próximo jueves aquí, en Ecomedios AM 1220. Bien, y Matías anduvo por México, porque todas las noticias estaban en México. Y ya nos metemos con nuestro primer invitado. Tenemos a Pablo Berkovich, director nacional de Política PYME en Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Bienvenido, Pablo Lía Gelfi, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas por ahí. Muchas gracias por esta comunicación. Pablo, queríamos dialogar con vos para que nos contaras la actividad que se inaugura hoy, que es muy importante en el Centro Cultural Kirchner. Exactamente. Tenemos... Ah, tengo un eco. A ver, un eco. Hola. ¿Ya estamos? A ver. Ahí estamos. Perfecto. Solucionado. Exactamente. Estamos acá en el Centro Cultural Kirchner y inauguramos con el presidente de la nación, Alberto Fernández, con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la nación, el Vasco de Mendibura, y inauguramos esta exposición, el sello de buen diseño argentino, que va a estar desde hoy hasta el domingo. Estamos de 14 a 20 horas. Es una herramienta, el sello de buen diseño, una herramienta de orgullo por nuestra industria nacional. Tenemos aquí en esta exposición desde un helicóptero hasta un ecógrafo pasando por una prenda de indumentaria o un juguete, juegos para chicos. Tenemos de todo. La verdad que son también el fruto de un trabajo público-privado que hacemos nosotros aquí desde el Ministerio y que logran, por supuesto, las empresas. Además, estuve viendo un poco el programa, después le voy a contar a la audiencia. Hay varias, hay muchas charlas y algunas específicamente que tienen que ver con la industria, lo cual también es muy interesante para generar nuevas ideas, para desarrollos. Sí, totalmente. Hay actividades durante toda la exposición. Nosotros lo que queremos hacer es aumentar, generar más incorporación del diseño y la innovación en las pymes nacionales. La verdad es que en los últimos años las pymes están con la actividad industrial creciente, con aumento de la capacidad instalada, con incorporación de trabajadores y de recursos calificados. Han venido incorporando a las pymes productos con diseño, productos y procesos en materia de transformación digital, de desarrollo productivo verde. La verdad es que la productividad de las pymes está en un buen momento porque están generando proyectos de inversión muy valiosos. ¿Y estos proyectos tienen un financiamiento específico cuando realmente se destacan por ese diseño? El sello de buen diseño es un colorario, es una distinción que ofrece la Secretaría de Industria a aquellos productos de la industria nacional que se destacan por su diseño y refleja justamente todo un trabajo previo que hacemos nosotros con las empresas en materia de capacitación, de asistencia técnica con aportes no reembolsables, de financiamiento. Es una herramienta de promoción. Una vez que el producto es distinguido, sí, forma parte de un grupo selecto de empresas que están en un catálogo impreso y digital, en castellano y en inglés, que va a todas las embajadas argentinas en todo el mundo, a los consulados. Trabajamos en rondas de negocio. Ahora mismo hay rondas de negocios con compradores internacionales de países de Latinoamérica y estamos generando justamente mayor comercialización de los productos que están distinguidos. Claro. La verdad que es súper interesante. Toda la agenda es para... y muchos días además, así que creo que la audiencia puede acercarse en cualquier momento de acá al 16. En relación al diseño verde, ¿cómo, de acuerdo a la mirada de la Secretaría, digamos, de PYME, ¿está avanzando realmente hacia la nueva producción verde la industria argentina? ¿O todavía hay que empujar mucho? ¿Hay conciencia? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves vos? Está buenísimo que preguntes eso porque justamente diseño no es algo bello o algo morfológicamente lindo o algo que esté únicamente presente en los últimos eslabones de la cadena, sino que diseño para nosotros es mejora de procesos y de productos. Sí, claramente, más allá de la incorporación de nuevos materiales, más allá de la identidad, más allá de todo lo que aporta el diseño, por supuesto que tiene un impacto muy fuerte en la agenda de desarrollo productivo verde. Nos intentan plantear una falsa dicotomía entre ambientalismo y desarrollo y la verdad que se pueden hacer las dos cosas y van de la mano porque más desarrollo productivo verde es más productividad. Hoy, por ejemplo, la única empresa que habló con la inauguración de la exposición, con el presidente, con el secretario, fue una empresa de Rosario que se llama Cruz y Juegos, que son los juegos de plaza que están en todo el país y en toda Latinoamérica y hacen juegos y los toboganes de plástico, son plásticos reciclados, parte de los juegos justamente están hechos con plásticos reciclados. Y así, como esta empresa, tenemos muchísimas empresas aquí en la exposición que justamente trabajan con el desarrollo productivo, pero desde una mirada ambiental. Por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Reaccionar, que hace azulejos para baños y para cocinas y para diferentes ambientes, con PET reciclados, con envases de plástico, por ejemplo, de los que consumimos nosotros, de los quesos untables que consumimos nosotros, o de los viejos VHS, todos esos los convierten en azulejos y justamente venden ese producto. Es un valor agregado que, por supuesto, tiene impacto ambiental tremendo. Sí, totalmente. Tengo ahí una pila de todos esos productos que dijiste, así que me parece que se los voy a llevar. Leo. ¿Cómo te va? Leonardo Wagner te habla. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tiene que hacer una empresa que crea que puede entrar dentro del régimen? ¿Cómo tiene que manejarse? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Mira, en sbd.produccion.gob.ar, ahí tienen la convocatoria abierta de esta edición, porque ahora actualmente está la convocatoria de esta nueva edición, para aquellos productos que quieran inscribirse, vamos a generar otra exposición, y así seguimos sumando productos a este grupo selecto de distinguidos con el sello de Buen Diseño Argentina. Bueno, excelente. Bueno, ya tiene toda nuestra audiencia toda la información. Vamos a visitar, por supuesto, el evento. Muchísimo éxito. Y bueno, por supuesto, para las próximas ediciones vamos a ver si traemos algún caso también para que cuenten cómo fue el proceso de alguna pyme. Sobre todo si está radicada en un parque industrial, mejor todavía. Hay un montón radicadas en parques industriales, por supuesto. Muchísimas gracias por la difusión. Los esperamos hasta el domingo de 14 a 20 horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Pablo Bercovich, Director Nacional de Política Pyme en Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Bueno, interesante, porque además Argentina se destaca por el diseño. Tenemos unos inventos y unos diseños muy interesantes, mucha creatividad. Y bueno, yo estaba ahí pispiando algunos que había, pero bueno, ojalá puedan ir Alejandro, Leo, a mirar que... Seguro, seguro que vamos a hacernos un hueco y vamos a pegarnos una vuelta. Y además fomentar, vos que estás también en los parques industriales, fomentar que se inscriban, que se anoten, porque son herramientas también que ayudan a que las pymes se renueven. Así que bueno, así estamos terminando el primer bloque, el primer bloque de Conexión Parques. Nos vamos al corte. No se vayan porque tenemos mucha más información. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfis vamos a cuidarte. En Unfis venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Y seguimos en Conexión Parques. Y chao, Alejandro Winokur. Se nos fue en el corte. Así que saludamos, saludamos. Bueno, acá nos hemos quedado solos. Ay, chao. Bueno, muchas gracias por toda la información. Bueno, nos hemos quedado solos, Leo. Vamos a hablar de mini parques, ¿verdad? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema, qué tema? No se conoce mucho. Y está buena esta oportunidad que estás abriendo, Lía, para poder dar a conocer una herramienta que tiene una potencia terrible en lo que es, siempre hablamos de parques industriales de periferia, y empezar a hablar un poco de una solución muy potente para toda la pyme radicada en territorio metropolitano, primero y segundo cordón, que al momento de tomar una decisión de relocalizar su producción o su actividad, porque ya no pueden crecer ni un metro por el conflicto del uso del suelo residencial industrial, no tienen otra alternativa que mudarse a un parque de periferia con unos costos logísticos que no pueden afrontar. Y verdaderamente esta herramienta es una herramienta muy útil para dar una solución a toda esa gente del Gran Buenos Aires que necesita producir en forma sustentable y ordenada. Ahora, Leo, definamos mini parque. ¿Qué es un mini parque? El mini parque es un agrupamiento industrial que tiene que tener una superficie de más de 2.000 metros, perdón, más de 2 hectáreas. O sea, mínimo 2 hectáreas. Mínimo 2 hectáreas y no más de 6. Porque 6 ya entra dentro de lo que es un parque. Un parque clásico o industrial como los conocemos. Ok. Esa es la primera definición por superficie. La otra definición, la otra cuestión muy relevante, muy relevante y te lo vinculo con una de las noticias que estuviste pasando en el en el en el en el en el magazín informativo. El tema de Quilmes, que se reglamentó desde el punto de vista municipal. ¿Por qué? Nosotros tenemos un triple nivel de gobierno en nuestro país, tenemos un Estado Nacional, provincias y municipios. En la provincia de Buenos Aires, la reglamentación y el seguimiento de todos los parques industriales está en La Plata. Con lo cual, la convergencia de todos los trámites de parques industriales va a La Plata. Y sale por un decreto firmado por el gobernador, lo cual demora y tiene una burocracia que llega a ser, en algunos casos, muy tormentoso. En este caso, los pequeños parques que están en esta superficie que te acabé de comentar, los pequeños parques van a poder estar controlados y legislados, si bien va a intervenir la provincia de Buenos Aires en lo que es el registro de estos parques, pero la inmediatez la va a tener con la municipalidad. Con lo cual, la dinámica es otra y verdaderamente hay una expectativa de mucha demanda de esta herramienta porque nos permite poner, por ejemplo, en el caso de Quilmes, que es el que más conozco, en dos años poner una oferta de metros habilitables industriales de 500.000 en menos de dos años. Esto es dar una necesidad, si el país crece, como tiene que crecer, porque no hay chance de que no crezca un 3% cuando se normalice esto, como mínimo tiene que crecer un 3% el producto bruto a nivel anual, que no es nada. Con ese crecimiento, las pymes radicadas en el territorio AMBA, que se calcula que son un 35% o un 40% de las pymes de Buenos Aires, no tienen lugar para fabricar. Entonces, esta herramienta tiene que ser detectada, valorada y potenciada por los municipios. Quilmes ya lo hizo. Ahora tendrán que venir los demás. Quilmes, digamos que sería, por primera vez en la Argentina se reglamenta los mini parques, en este caso, el pionero es el municipio de Quilmes, que ayer dio esta noticia. Te comento, la provincia de Buenos Aires tiene un antecedente que modifica la ley 13.744 y crea el concepto de mini parques a instancia de mucha acción que hizo Berazategui, porque tenía muchos metros construidos en este tipo de esquema de refuncionalización de fábricas en desuso, las convierten, se subdividen, se parcelan, y los galpones se subdividen con criterio funcional para darle unidades funcionales a cada explotación. En el caso de Berazategui había avanzado mucho, se había erradicado mucha industria, y se encontraba que no podían avanzar con las habilitaciones provinciales. Entonces se crea este concepto de pequeño y mediano parque industrial dentro de la ley y da el juego a los municipios para que lo reglamenten. Si bien Berazategui tenía este problema, yo en lo personal no conozco una reglamentación de Berazategui que trate en un capítulo especial la habilitación de pequeños y medianos parques según la modificación de la ley de parques provinciales. El primero que conozco, para que te dice larga la respuesta, pero el primero que conozco, y conozco unos cuantos, es Quilmes. Detectó la necesidad, la incluyó, y lo que te destaco, salió votado en forma unánime por todo el Consejo Deliberante del municipio, con lo cual acá entendemos que la acción de la Intendenta no es sola, hay todo un cuerpo unánimemente que decide catapultar esta solución para dar una herramienta al desarrollo industrial local. Ahora, te pregunto, ¿por qué hay algunas voces que están en contra de los mini parques? Mirá, yo en lo personal veo un desconocimiento, generalmente que pueda tener una opinión en contra porque desconoce la herramienta, yo creo que en cuanto pueda potenciar, pueda advertir y conocer los detalles de esta herramienta, no creo que pueda tener algún argumento lógico que lo sostenga. ¿Y hay algún cuidado para que no se genere, una vez que está reglamentado, a veces se puede generar alguna zona gris, para que sea justo, porque tiene que ver con inversión, sí o sí, no es un mini parque si no tiene qué cuestiones, además de los metros cuadrados, pero cuestiones ya de infraestructura. Después todo lo que es el concepto general del agrupamiento industrial que aplica en la ley provincial, se mantienen todos. Lo que hay es una dinámica de inmediatez, porque el municipio tiene un interés y tiene una convergencia de menos cantidad de habilitaciones de este tipo, le puede prestar una atención personalizada al desarrollo. Eso le da una velocidad distinta, no depende de un decreto del gobernador que lo reconozca. Y hablando de las firmas del gobernador en este caso, ¿qué opinás vos sobre una ley que aún no ha sido reglamentada? Porque la ley que vos mencionás de la provincia de Buenos Aires nunca fue reglamentada, con lo cual, ¿cómo...? Hay un reglamento, hay un reglamento, sí. Hay una ley, o sea, la 3744 es, si bien tiene de la década del 90, nosotros la conocemos, lo que venimos trabajando con la nueva ley, le seguimos diciendo la nueva ley, la ley vieja ya, que no tiene, no está ni allornada la nueva legislación del Código Civil Nuevo en detalle, tiene un parche hecho, en ese parche incluyen el concepto de mini parques, esa ley toma y aplica a la autoridad de aplicación el decreto reglamentario de la vieja ley de parques industriales de la provincia. O sea, hoy en día, todo lo que sea las sesiones para espacios para servicio comunitario, todo lo que sea cercos, todo lo que sea las cuestiones que te exige la autoridad de aplicación, están basadas en un decreto que reglamenta otra ley. Bien, vamos a seguir con este tema, sobre todo lo legislativo, voy a organizar acá, Conexión Parque, vamos a hacer un debate sobre normativa de parques, ya está, ya lo tiramos al universo y lo vamos a organizar. Es un tema que empieza y no termina más. Ah, bueno, bueno, tenemos para varios programas entonces, y hablando, como hablábamos hoy, del interior y de nuevos proyectos, tenemos en línea a Joaquín Castañás, Director de Producción y Desarrollo Local del municipio de Pellegrini. Bienvenido, Joaquín, Lía Guelfi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lía? Buenas tardes, mucho gusto, saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Joaquín, ustedes vienen trabajando mucho en lo que es parque industrial, pero ahora tienen un nuevo proyecto. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, nosotros tenemos un sector industrial planificado que ya se completó y hace unos meses adquirimos una superficie sobre Ruta 5 y estamos desarrollando toda una zona comercial e industrial. Nosotros estamos a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, así que es un punto bastante estratégico donde estamos ubicados. Joaquín, a ver, contémosle a la audiencia cuál es la dimensión de Pellegrini, del distrito, ¿cómo es? Pellegrini son 180.000 hectáreas, es un distrito agrícola ganadero al oeste de la provincia de Buenos Aires, pegado a La Pampa, y la ciudad tiene 7.000 habitantes. Nuestra principal ventaja, diríamos, es la calidad de vida que tenemos acá, la seguridad, tranquilidad, además del punto estratégico, ¿no?, de estar ubicados en el centro del país y que pasa la Ruta 5 con toda la importancia que eso tiene. Claro, y últimamente ha habido empresas que se fueron a radicar a Pellegrini precisamente buscando calidad de vida. Sí, nosotros tenemos experiencia de gente de Quilmes, que se ha venido a instalar acá, escapándole un poco a la inseguridad. ¿Podemos dar el nombre? Sí, sí, Lácteos Pellegrini, es una fábrica de quesos de gente de Quilmes que comercializaba masa para muzarella y ahora ha invertido ya hace tres años con la láctea, así que ellos elaboran su propia masa. Y después Cormet Metalmecánica, otra empresa de Quilmes que trabaja metalmecánica para la industria del petróleo, así que se acercó un poco más, el fuerte de ellos es trabajar ahí en Vaca Muerta, se vino acá, también por cuestiones de seguridad y de calidad de vida. Claro, y es interesante esos dos casos. ¿Cómo? Supongo que vos habrás estado muy cerca de ellos y de esa decisión, ¿no? Como director de producción municipal. Exactamente. Entonces, ¿cómo fue esa decisión? Porque era un empresario que se fue a vivir allá, ¿cómo hizo con los recursos humanos? Que también hoy encima son muy valiosos porque ya están capacitados, o sea, se mudaron todos, ¿cómo fue eso? Claro, bueno, arrancó con comunicaciones y preguntándonos a ver cómo era acá, bueno, nosotros tenemos una fuerte vocación de acompañar a nuestros emprendedores, así que enseguida le abrimos nuestras puertas y se entabló una buena relación y fueron viniéndose de a poco, instalándose, haciendo su inversión, van creciendo, nosotros permanentemente acompañándolos con todos los trámites de habilitación y bueno, a medida que fueron conociendo, se fueron afianzando más y ya, por ejemplo, lo de las lácteas ya se vinieron a vivir acá también, construyeron su casa. O sea que, ¿Pellegrini aumentó su población en el último tiempo? Y con respecto al censo del 2010, creció un 18% cuando la media fue del 12% de crecimiento, así que crecimos por encima de la media. Claro, y además los jóvenes, me imagino, tienen ahí un incentivo de quedarse también en Pelegrini y de fundar su sueño. Muchos jóvenes y de todas maneras se van a estudiar a ciudades, pero lo bueno es que ya se venía dando antes de la pandemia, con la pandemia se incrementó el regreso, regreso y buscar sus oportunidades acá, privilegiando la calidad de vida. ¿Tienen algún acuerdo con alguna universidad nacional para desarrollar formación técnica en Pelegrini? Acá hay un instituto de formación docente que tiene unas carreras técnicas, también está la UPSO, este año hicimos un convenio con la Universidad Nacional del Sur para un profesorado, y después, bueno, la gente de acá estaba usando mucho el centro de formación laboral para formarse en oficios. Claro. Joaquín, volviendo al proyecto, es decir, ya tienen un parque que está completo. Exacto. Este nuevo parque lo están lanzando ahora. ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Cuáles son los beneficios impositivos? ¿Las dimensiones? Contanos un poquito para nuestra audiencia, que por ahí, acá además tenemos a Leo Wagner, que es justamente de Quilmes, así que por ahí hay otro más de Quilmes que se quiere ir para allá. Contanos. Sí, bueno, estos son, compró con fondos municipales esta gestión, 26 hectáreas de campo, y bueno, salieron 20 lotes comerciales que están sobre la ruta, que miden 50 metros de fondo por 40 de ancho, y el parque industrial tiene 40 lotes de 90 por 40. Recién se escrituró, estamos terminando la obra de energía eléctrica, que calculo que ya dentro de un mes ya queda concluida, hay que hacer el cruce de ruta que viene en el 24 de abril, así que bueno, todas las inversiones como para ya dejarlo preparado para que se vengan a instalar. De los 60 lotes ya tenemos 13 vendidos, instalándose ya algunos galpones, y saliendo a buscar inversores que quieran venir a invertir acá a Pelerín. Nosotros, casi todas las materias primas nuestras se van como tal, o sea, tenemos un gran potencial de generar valor agregado de materias primas. Claro, fundamental. Por ejemplo, con el rubro leche, el 95% de la producción primaria se elabora acá, con las dos lácteas, y nos gustaría que pasara lo mismo con otro tipo de materia prima, como la soja, el maíz, el trigo, cebada, la carne, así que tenemos un potencial ahí interesante. Joaquín, ¿cómo te va? Leonardo Wagner te habla. ¿Qué tal? ¿Por qué no nos contás un poco cómo es el esquema de precios, cómo lo financian, cómo funciona la matemática de compra de los terrenos, cómo lo están armando? Sí, bueno, acá el costo de las zonas industriales de acá es mucho más accesible que con urbano, ¿no? Los lotes industriales, que son 3.600 metros, sale 25.000 dólares, por supuesto, como es municipio no se puede vender en dólares, pero se lo cotiza al contado con liquidación, pero vendría a ser dólar billete, digamos, y puede haber una financiación de hasta dos años. Se pone el valor de la adquisición y se ajusta con el índice de la construcción. Bien. En estas 24 cuotas. La tierra está en nombre del municipio y el comprador firmaría un convenio con el municipio que se pagaría de esa manera y a esos valores. Exactamente, sí. ¿El tema de los servicios? Se vende, se vende y, bueno, se escrituraría una vez que esté en marcha el proyecto, ¿no? Los servicios que tiene hoy el parque, ¿qué nos podés contar de los servicios? ¿Qué tiene? Servicio, en principio, va a contar con la energía eléctrica. ¿Ya está el proyecto? ¿Cómo lo están manejando? Sí, estamos, casualmente se hizo una licitación y se está haciendo la obra. Falta hacer el cruce de ruta, porque Pellegrini está de un lado y el parque está del otro de la ruta, así que ya tenemos el permiso de vialidad. Falta hacer el cruce, que entre el 24 y el 29 de abril ya se haría eso y ya se proveería de energía eléctrica. Si tendrías que... Perdona, termina, termina. Sí. No, y después otro beneficio que tiene muy interesante es la calidad de agua. Está sobre un banco de agua muy interesante esta zona. Claro, que sería, ¿qué cuenca? El Puelche. ¿Puelche? Puelche, pues. Sí. El centro de la provincia creo que es el Puelche o Suprapuelche. No, no, bueno, pues esto es una cuenca ilca propia de acá, que está, claro, arriba de ese... Pero qué lindo, ¿no? Crear una empresa, irte a vivir allá, me da ganas, además son bien para pymes. Obviamente pueden comprar muchos terrenos y hacer una empresa más grande, pero esencialmente están pensados para que también se radiquen pymes. Si tuvieses que, si tuvieses una alcancía grande, tuvieses que pedir plata, ¿para qué sería? Para el parque. ¿Qué te estaría haciendo falta? Y bueno, nos faltaría el resto de la infraestructura, ¿no? El cerco perimetral, el cordón cuneta, lo único que estamos teniendo ahora es la energía eléctrica. Nos pasa la red de gas por ahí, sería interesante también que dependiendo el tipo de empresa que se quiera radicar, está el gas ahí, pasa por ahí abajo, así que también se puede llegar a utilizar. Bien, la idea es que además esa inversión sea del Estado o que sea mixta, ¿no? Porque hay muchos parques públicos a la tierra a ser económica o en comodato. Las empresas son las que invierten, no sé cómo piensan organizar eso. No, bueno, la idea es todo lo que es infraestructura del parque, hacerlo en municipio. Claro. Que ya de hecho, bueno, la inversión de la energía eléctrica es una inversión relativamente alta también. Bueno, hicimos la inversión de la tierra y después ahora de la energía eléctrica. Pero la idea sí es que seguir haciendo nosotros las inversiones. Bueno, Joaquín, muchísima suerte, muchísimo éxito porque va a impactar en todo el distrito, en esos 7.000 habitantes también para que generen nuevas oportunidades. Así que, bueno, en cuanto se radique la primera empresa, la primera planta, por supuesto, nos lo vas a contar acá en Conexión Parques o los vamos a entrevistar. Seguro. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias. Saludos. Saludos. Era la palabra de Joaquín Castañas, director de producción y desarrollo local del municipio de Pellegrini. ¿Qué tal? Un municipio de 7.000 habitantes, que siempre hacemos hincapié en los municipios chicos, la importancia de los parques y ya es su segundo parque. Porque hay un criterio de proximidad con la explotación que vos hoy en día se está dejando de usar. Porque vos escuchaste bien, está bien, para los lácteos se ve que es una zona que tiene facilidad de cuenca lechera, pero la industria metalmecánica se fue para Vaca Muerta. O sea, está produciendo, le daría lo mismo, entiendo yo, producir de la zona habitual del núcleo, el área metropolitana, pero hoy en día ese criterio se está dejando de usar, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, vamos a hablar de Pymes. Lo tenemos a Diego Landy con su micro sobre Pymes. Inicia la columna de Diego Landy, Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios Pymes. Gracias, Lía. Como todas las semanas vamos a hablar de Pymes y de empresas y de emprendedores. Desde SomosPymes.com.ar tenemos algunas cosas para contarte. Primero, el viaje de Massa a Washington para participar de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. También va a tener otras reuniones, tanto en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y con otros organismos multilaterales y el G20. Habrá que ver con qué se viene de ese viaje. Claramente, bueno, el objetivo es traer dólares para las reservas, para el país, fortalecer la economía y al menos tener una mirada contemplativa del Fondo Monetario ante la sequía que, bueno, impidió generar muchos dólares. Mientras te comparto un par de datos, en nuestro sitio de Somos Pymes vas a ver una nota que te va a gustar, te recomiendo que la leas, de un emprendedor. Él se llama Julio Faldetta y cuando tenía 18 años lanzó un proyecto centrado en la manufactura y venta online de sillas gamers. Así como lo escuchás, se llama Faldetta Gamers. Vale la pena leerla, como te decía, en 2022 logró comercializar 9000 unidades y sigue creciendo esto. Y otra cosa, en nuestro sitio también vas a poder leer entrevistas a Jonathan Lloyd, que hicimos en el último evento de transformación digital, para que las pymes tengan en cuenta algunos puntos al momento de la transformación que quieran hacer. Hay otra nota muy buena sobre el diálogo y la comunicación en los equipos de las pymes para generar una mejor rentabilidad. Esto es todo, Lía. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir por las redes sociales y el sitio de Somos Pymes. Chau. Muchas gracias, Diego. Y ya llegamos al final. Aprovecho para invitar a toda la audiencia que se suscriban al newsletter de Conexión Parques. Ingresan en conexiónparques.com.ar, ponen el mail y toda la información mucho más ampliada la van a recibir cómodamente en su mail. Vos sos un adicto al newsletter, Leo. Sí, y tené presente que esta actividad fue disparada por el departamento que tengo a cargo de Infraestructura y Parques, Carlos Arrigoni. Pará, ¿de qué estás hablando? De la actividad que acabas de comentar, de la actividad de... Ah, no, no la comenté todavía. Estaba hablando de decir... Estamos telepáticamente, pero nuestra audiencia no... Eso porque me hablaste antes. ¿Me voy a enviar a decir esto? Claro, no, pero lo voy a comentar, lo voy a comentar. Hay una convocatoria de mesas de trabajo con Enargas para socios de Huitba desde el Departamento de Parques Industriales de Huitba. Y ahora sí. Sí, la actividad está muy interesante porque habla de todos los aumentos de tarifa y cómo podés evitar los aumentos de tarifa. Así que no hay que perdérselas. Anótense que es muy interesante. ¿Es solo para socios? Es solo para socios, pero bueno, podemos hacer alguna excepción. Bueno, Leo Wagner, ahí ya se comunican con él y si no, esto es Información que Conecta. Así que los conectamos. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves acá en AM1220 con mucho más Conexión Parques. Gracias. Conexión Parques. Parque Logístico para la Actividad Industrial y Comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Río Neuquén смерas. Río Neuquén Distrito frente, la insila